Alexis Vega no ha dejado de ser tema por lo de las indisciplinas, por el penal que falló, pero aún así también por cosas buenas, si es que así las podemos llamar. Y es que durante el partido amistoso entre Chivas y Tapatío celebrado en la Piedad Michoacán, podemos decir que ha recibido una lección de esas que van más allá de la cancha, que van más allá de las críticas que muchas veces también le damos. Un golpe de realidad incluso le doy yo, y de esas cosas que a veces Alexis Vega, sobre todo y particularmente, no se da cuenta en el mundo en el que vive, pero que ayer ahí en tierras michoacanas con todo y que el primer equipo del rebaño sagrado perdió ante su propia cantera, vaya que dio de qué hablar, algo emotivo incluso, pero ¿qué es esto? ¿De qué estoy hablando? Pues no te despegues que ya arrancamos aquí en Agustín Fútbol News. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video, hoy aquí en Agustín Fútbol News, donde bueno, ya sabemos lo que pasó entre Chivas y Tapatío en este partido amistoso, donde bueno, la cantera se llevó el triunfo, tres goles a dos, pero que Alexis Vega reapareció con un gol, dio de qué hablar por eso, Alexis Vega no ha dejado de ser tema desde hace más de un mes, y que aquí seguimos, pero dándole otro enfoque, quizá algo más emotivo, y yo me atrevo a describirlo como un golpe de realidad. Pero ya estaremos hablando de qué es lo que sucedió ahí en la piedad, por lo pronto les agradezco que estén aquí conmigo nuevamente en otro video, no dejen de apoyar a esta página, a esta comunidad de Agustín Fútbol News, seguimos creciendo, ya muchos me están diciendo, ¿dónde está la nueva imagen que tanto has hablado? Ya, ya casi, ya casi estamos por ahí, estamos afinando un par de detalles, pero seguramente ya en menos de un par de semanas la tendremos. Entonces, iniciemos de lleno con la información. La lección que ha recibido Alexis Vega en Tierras Michoacana. Sí, durante el partido entre Chivas y Tapatío, Alexis Vega se reencontró con el gol, en un partido amistoso donde no se jugaba absolutamente nada, más que un homenaje a Ramón Morales, ídolo del equipo Tapatío, pero aún así, creo que ha recibido una lección, un golpe de realidad incluso, y es que vamos a ver este video que el propio Alexis compartió a través de sus historias de Instagram, donde varios niños se brincaron a la cancha con tal de ir a abrazarlo, con tal de estar cerca del que para ellos es el referente, del que para ellos es el jugador más especial del Guadalajara, y que bueno, ahí están ese tipo de imágenes que bueno, no deberían de ocurrir, pero al final de cuentas, pues son emotivas, no más tratándose sobre todo de la inocencia, de la pureza de unos niños buscando a un futbolista con la ilusión que todos nosotros tuvimos a esa edad. Porque creo que Alexis recibe un golpe de realidad, porque recibe una lección, porque ahí, y yo espero que él así lo vea, digo, creo que por lo menos en el corto plazo, o en el mediano plazo, yo no recuerdo una imagen así, quizá los niños se le acercan a Alexis en los entrenamientos, a pedir fotos, autógrafos, pero no en una cancha, aquí fueron varios, y yo espero que Alexis con esto se dé cuenta de lo que él, a pesar de las indisciplinas, a pesar de que le ha valido ser un profesional, de desquitar el sueldo que gana con el club deportivo Guadalajara, ellos, los niños, que vuelvo y reitero, son inocentes, que solamente tienen la ilusión de ver triunfar a su equipo, y de ver triunfar a sus jugadores favoritos, a ellos no les importa las indisciplinas, ni siquiera las conocen aún. Y es ahí donde Alexis Vega, ojalá teniendo de cerca ese amor, así como muchos lo criticamos, lo tundimos, con argumentos por supuesto, hay algunos que le siguen dando amor, ahí están los niños, pero hay otros aficionados quizá de mayor edad que también siguen creyendo en Alexis Vega con todo y que no ha desquitado, con todo y que es un tipo que se ha dormido, insisto que ha quedado muy lejos de las expectativas, y que ese contacto que recibió ese amor, me dicen que ahí en el estudio de la piedad, Alexis incluso fue uno de los jugadores pues aplaudidos por parte de la afición, Alexis diga, a ver, tengo que ponerme las pilas, también seguramente sabe que podrían ser sus últimas semanas como jugador rojiblanco, él lo sabe, y ojalá esto le inyecte un poco de motivación, carajo, o sea, a algo decir, mira los niños me siguen queriendo, hay que, hay que echarle ganas por ellos, no, insisto, a veces las cosas pueden salir y otras no, obviamente Alexis puede salir una mala tarde, pero mínimo que se vea la intención de querer trascender, de querer jugártela por este equipo, por esta institución, y sobre todo por esa afición, porque Alexis Vega con todo y sus indisciplinas, con todo y que no ha sido el jugador que muchos quisiéramos, aún así tienen miles y miles de aficionados a su favor, sí, hay muchos que lo critican, hay muchos que lo abuchean, pero también la balanza está muy inclinada, hacia el lado contrario, y eso debería de ser una inyección anímica importante, para el 10 del Guadalajara, y ni se diga con este video, ese contacto, ojalá y sea una motivación para Alexis, que puede entregar una buena versión, ya no le pido la mejor, ya no le pido aquella que le metió tres goles al Atlas, que aparecía en ciertos partidos complicados, pero que encuentre una versión buena, de cara a algo tan importante, como la liguilla del fútbol mexicano, donde Chivas se enfrentará al cuadro de los Pumas, ahí en los cuartos de final, entonces un golpe de realidad Alexis Vega, Alexis, con todo y que no mereces, a mi punto de vista, portar más este escudo, que te ha quedado muy grande, aún así hay niños, y hay gente que sigue confiando en ti, hazlo por ellos, hazlo por ellos, insisto, no te pido que metas tres en el de ida, y tres en el de vuelta, no, pero que cooperes, que te pongas las pilas, hazlo por ti incluso, si quieres conseguir un mejor contrato, después en tu próximo equipo, si quieres mandar a callar bocas, no importa cuál sea tu objetivo, pero ponte las pilas, y haz algo por este equipo, y sobre todo por esa tanta afición, que te ha dado, que te ha aguantado, y que te sigue admirando con todo, y que no, no lo mereces, mucha parte de todo lo que te dan, pero bueno, como siempre les digo, ustedes tienen la mejor opinión, háganme saber ahí en la caja de comentarios, qué es lo que opinan, si ustedes siguen creyendo no en Alexis Vega, si creen que pueda desquitar, en la liguilla, si creen que ya es un caso perdido, y que no te va a dar más, como muchos de nosotros pensamos, pues bueno, esto es lo bonito del fútbol, de los temas que ponemos aquí en la mesa, la polémica, el debate, etcétera, para que todos podamos compartir, puntos de vista, compartan el video, para llegar a más Chivermanos, seguimos creciendo, pero necesitamos un poco más de su apoyo, vamos a venir, insisto, con un cambio de imagen, ahí va, se está trabajando, quiero entregarles buenas cosas, dentro de mi alcance, evidentemente, sabrán que bueno, todavía nos falta un poco, para crecer y amarrar todavía más, pero gracias al apoyo, que hemos tenido durante ese tiempo, ya podemos tener un crecimiento, en los próximos días, y se los agradezco mucho, y que aquí estaremos hablando, de nuestro rebaño sagrado, porque se vienen fechas importantes, y aún así no lo fueran, aquí hablamos, del equipo de nuestros amores, mi nombre es Agustín Jiménez, y nos vemos, en un próximo video.